El camino tropecé, pero no me rendiré, solo tú no me adoraré. Y la calma más aumenta, también aumentará mi fe. Pero tú no me rendiré, solo tú no me adoraré. Solo tú no me adoraré, solo tú no me adoraré. En el camino yo tropecé, pero no me rendiré, solo tú no me adoraré. Y la calma más aumenta, también aumentará mi fe. En el camino yo tropecé, pero no me rendiré, solo tú no me adoraré. Y la calma más aumenta, también aumentará mi fe. Y la calma más aumenta, también aumentará mi fe. En el camino yo tropecé, pero no me rendiré. Y en mi desierto yo te salvaré. En la fluida yo te adoraré. En mi desierto yo te buscaré. Y en mis sueños me seguiré. Y solo con él yo adoraré. Y solo con hombre 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 yo adoraré. Música 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 Música